En el principio Dios creó a Aba De su costilla una compañera Dividió su alma y dio parte a Eva Nació así su alma gemela Y para dar vida a sus hijos Dividió a la vez sus almas Desperdigada por el mundo Vaya las almas gemelas Cuando encuentras un amor Que animata los sentidos Es el encuentro de dos almas Que cruzaron su camino Algunas veces llegan Tal vez Alguien robó tu alma gemela Y mientras tendrá un segundo Y al que amar valga la pena Si la vida no te alcanza Para hallar tu alma gemela Es peor cuando la encuentras Y no se reconocen Entra a ti Entra a ti Si perdiste que te vi Quieres tú mi alma gemela 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 Gracias por ver el video.